Me acabo de levantar, hijos de puta madre Pende tu mic, eres un mago, como un diario 17 Hey, que onda amigos de youtube, estamos de vuelta en 1 video más, el día de hoy vamos a jugar Black Ops 2 Porque recibimos un comunicado de que toda la comunidad se está uniendo para revivir este hermoso juego Creo que hay mucha gente ahorita, no sé, pero pues vamos a comprobarlo No, quiten eso Ay, mira mi emblema ¿Quieren ver mis emblemas? A ver, vamos a ver mis emblemas No, vimos con un mostacho, ve Calidad 2011 Mira el dinosaurio, ya no me acordaba Y recuerden niños Campeares de mierdas Ah, ya recuerdo, esto es Black Ops 2 Hoy es el día Hoy es el gran día de chingar a su madre Cuando se vayan a comer una papita Primero la saborean Y después la comen Brian Brian, ¿estás arqueada? ¿Qué hago? Mira No, mames Por favor, déjate de ganear Simbeli no compra bots Mira, hay una hija de duda ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Un squirrel Un este... ¿Cómo se llama? Vamos a calmarnos No, no, no Vale, firme Ya mamá Nos levantamos Nos levantamos bravas, eh ¡Ah! ¡Me la ganaste! ¡Perro, eh! ¡Qué perro! Te odio ¡Ah, huevos! ¡No! Es que me voy a cuchillar Puta madre Ay, pinche balista sin... ¿Qué, güey? ¿Sin qué? ¿Sin qué? ¿Sin qué? Aquí nos va a coger este güey ¿Por qué? ¡Muy bien, güey! Sí, sí, me... Puta madre ¡Ah, no va a coger este güey! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Perro! ¡Noo! ¡Picarro! ¡Pero no me la dieron como muerte! ¡Ah, huevo! ¡Pero sí le... ¡Mirro no! ¡No! ¿Qué se hizo? ¡No! ¡La lanzagrapas! ¡No! ¡Daniel! No mames, Brian Brian, chef Un gato madre, Brian Que no te mate, que no te mate No puede bajar Para, motomami Los santos No, ¿qué te pasa? A huevo Un gato madre, güey A huevo Ay, que era último, güey Puta No, mate Voy a subir este gameplay a X videos Oh, no No puede ser Y se queda lesiona, güey Que botanquilla del The rest Ay, que pada Ay, que es muy Ya se ¡ocio! ¡Ah! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal!